Traigo, traigo con mis canciones la quieta luz de la madrugada Tengo, tengo un corazón yendo por los senderos del sin razón Pongo en cada mirada esa memoria de otros lugares Nada parece igual cuando el tiempo pasa y no estoy con vos Y así mi vida queriendo voy al hombre dulce y sincera Traigo, traigo con mis canciones su aroma en los canines Beso, beso me voy a jugar junto a las siestas que toco su luz Vengo cantando bajo cuando camino a ver si encuentro Ese preciado hechizo que un ave hizo morir de amor A la paloma que rechazaba los sentimientos de mi señor Yo marejada de sentimientos, pájaros nidos soltando este mar Yo del ocaso, la iluminada, ahí va mi canta Blanca, blanca fue la mañana que despertamos entrelazados Onda, onda, onda la pena del pajarito herido en el manantial Brazo de fuego sale del cuerpo inmenso de un paraíso Que con su rama brosa los sentimientos de mi señor Y ahora mi vida te me saltó como el colibre y besada Yo marejada de sentimientos, pájaros nidos soltando este mar Yo del ocaso, la iluminada, ahí va mi canta Yo del ocaso, la iluminada, ahí va mi canta Yo del ocaso, la iluminada, ahí va mi canta Yo como el Señor, me la costó Mi amor, fue la palomita Mi amor, fue la palomita